bueno pues está empezando a caer nieve todavía no se ve acaba de comenzar y es que el primero cae y luego se convierte en agua acá abajo pero está pronosticado que mañana amanezcamos como a 10 grados centígrados bajo cero y que no pasemos de tres o sea que va a ser un día infernal miren les voy a explicar por decir esta camioneta que está parada ahí enfrente a ver si puedo acercar déjame ver esa no se ha movido en todo el día y tiene blanquito arriba ves y por los lados es del del parabrisas pero los demás coches que han estado en movimiento como los de los vecinos y esas gentes que han llegado y aquí en el piso todavía no no güey yo no fui a los mandados no ahí está el negro poniendo las cosas de la lonchera aquí está la troca de mi compadre y aquí estoy yo aguantando el frío está bonito como quiera a mí me gusta mucho el vecindario es un vecindario soso está más o menos no es aspen pero cae nieve y sobre todo pues no está mal el nivel que se maneja casi todo el mundo tiene buenos carros casi todo el mundo anda en buenos coches hay un mustang hay un desilverado hay un neón hay un maestro guau 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 hay de todo un poco la calle es algo sin transitario está grande este sector esta es la casa de mi compadre ya está alegando ya está andropáusico pero bueno se lo dejamos al rato que caiga más nieve les informo muchachos